Ante los primeros movimientos del megaproyecto Alma Henares, que traerá un megapolígono industrial dedicado a la logística, apenas a 15 metros de la barriada de Asfain de Azuqueca, los vecinos se han movilizado. No quieren que su barrio quede embutido entre macronaves de más de 25 metros de altura, apenas a unos pies de sus calles. Un movimiento vecinal que hoy ha hablado con nosotros. Es que a 15 metros de nuestras viviendas se van a hacer naves de efectivamente 25 metros de altura. Para que nos hagamos una idea, es como un edificio de 12 plantas y son naves equivalentes a la nave de Nutriven, que está en Meco también. Nos quitan la luz, el sol, nos quitan muchísima vida. El impacto es tremendo. Desde el movimiento nos recuerdan también que este barrio está muy envejecido y que un polígono solo traerá problemas de salud a sus vecinos. De la población es anciana y las familias que no tienen ancianos tienen niños pequeños menores de edad, con lo cual pensamos que por lo menos se debería pensar un poco cómo proteger a estas familias y alejar el polígono de nuestras viviendas lo máximo posible. Le recriminan al alcalde, no quiere recibirlos. Solo han conseguido que le reciba el arquitecto de Meco y les explique el plan. Piden un consenso que beneficie a todos. No hemos hablado con nadie en Azuqueca. Hemos pedido varias citas en Azuqueca y te remiten al SAC y también hemos hecho escritos que tampoco han sido contestados. Sí que hemos logrado hablar en Meco con el arquitecto municipal, que simplemente nos ha comentado los detalles del plan, pero tampoco hemos podido hablar con nadie para que nos pueda dar explicación o podamos negociar algo que pueda ser aceptable para todas las partes, que es lo que queremos. Nosotros no queremos que no se haga el polígono, lo que queremos es que no se perjudiquen nuestras viviendas y nuestra tranquilidad. Mientras se constituye una asociación de afectados, la plataforma ya ha presentado alegaciones contra la sectorización propuesta de la zona. Desde el PP apoyan esta demanda y les preocupa el impacto que va a causar al ecosistema el nuevo polígono. Este proyecto lo han firmado a espaldas de la vecindad de Asfain. No se nos ha preguntado absolutamente nada. Parece ser que en los planos hay algunos edificios del polígono que va a estar a 15 metros de la valla, o sea, de las vallas, de la linde, dijéramos, con Asfain. Y bueno, nos parece un despropósito en toda la regla. También hay que recordar que es una zona de aves protegidas, que hay acuíferos, pero que parece ser que a todo esto al señor Blanco le da exactamente igual. También Izquierda Unida no entiende el proyecto y su fin, por lo que ha pedido explicaciones al consistorio, que de momento han quedado en agua de borrajas. El grupo de Izquierda Unida no ha vuelto a saber nada más del asunto. No hemos recibido ninguna documentación, no sabemos cómo va a afectar al plan de ordenación urbana, qué tipo de empresas están interesadas en instalarse en este polígono, qué impacto medioambiental va a tener, cómo se va a gestionar la evacuación de las aguas residuales y pluviales, y lo más grave es cómo va a afectar a los vecinos de las viviendas colindantes. Ni el alcalde ni la concejala de innovación urbana se ha dignado a atender a los vecinos, que ya lo han intentado reunirse con ellos, ni tampoco se ha dirigido a los grupos políticos. Izquierda Unida ha pasado por registro la solicitud de reunión con los vecinos y hasta el momento no ha sido respondida. Este proyecto está apoyado por el equipo gobernante de Meco y por el alcalde de Azuqueca. Desde el PSOE provincial, el proyecto les presenta dudas.